Otros que necesitan seguir sumando puntos son los marcianos, que apenas suman un triunfo, una derrota y dos empates. Y precisamente sobre cómo se está preparando el Atlético Marte nos cuenta en el siguiente informe Zully. Adelante. Atlético Marte tiene una nueva oportunidad para poder sumar tres puntos. Los marcianos saben que es casi obligatorio ganar tres en casa. Es importante sumar la mayor cantidad para alejarse de la zona de descenso. La verdad que es muy conforme, si bien no tanto quizá con resultados, se nos escaparon los últimos dos partidos en poquitos minutos, con errores nuestros. Pero futbolísticamente me parece que estamos haciendo un buen trabajo. Es un equipo que divide mucho la pelota, va a pelear, pelea siempre la segunda jugada. Atrás es una defensa bastante fuerte, que no deja mucho espacio. Va a ser un partido difícil como todos, pero como siempre digo, va a depender de lo que haga el martes. Ramiro Cepeda aún no está seguro de la titularidad de Wilson Sánchez, ya que dicho jugador sigue en recuperación de una lesión en su pierna. Wilson Sánchez tiene problemas musculares, por eso fue un cambio obligatorio en el partido con el Acranes. No creo que llegue el domingo. Trabajando con el kinesiólogo, una pequeña contratura que tengo en la parte posterior del músculo de la pierna izquierda, yo creo que algo es como una recarga. El Atlético Marte recibirá el próximo domingo la visita de Municipal y Meño. Los cucheros harán todo lo posible por seguir sumando, mientras que los marcianos harán respetar su territorio. Para Pizarrón Deportivo Informa, Zuly Rodríguez. Y le hacemos la invitación para este domingo 7, que se va a enfrentar el martes con el Imeño. Lo hará en el Estadio Cuscatlán y la transmisión desde las 2.50 de la tarde aquí por Canal 12. No se lo pierdan.